Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias de hoy, jueves 8 de noviembre. Asturias ha salido a la calle en Avilés y lo ha hecho en defensa de los puestos de trabajo de la planta de Alcoa. Miles de asturianos en general y avilésinos en particular han marchado en defensa de los más de 300 empleos y contra las deslocalizaciones empresariales. Políticos, personajes de la cultura, del deporte, gentes anónimas unas y conocidas otras no han querido faltar a una manifestación que ha recorrido las calles de la Villa del Adelantado y en la que el comercio local ha secundado la movilización cerrando ante sus locales. Imagen de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos en titulares. El colectivo feminista llama a la huelga y movilización estudiantil en protesta por el machismo presente en las aulas. Somos Oviedo niega que existan diferencias entre los componentes del tripartito. Alerta ante el lamentable estado de abandono que sufre la muralla medieval de Oviedo. Lo veían al inicio. Los trabajadores de Alcoa no se rinden y Asturias los respalda. Manifestación multitudinaria en Avilés. Miles de personas unidas en defensa de los cientos de trabajos de la empresa avilésina y contra la decisión empresarial de la multinacional norteamericana de cerrar las plantas de Avilés y la coruña y mandar a la plantilla al paro. Caras conocidas unas, anónimas otras, en una ciudad la de Avilés paralizada desde las 7 de la tarde. Momento en el que dio comienzo la marcha desde la plaza del Vaticano hasta la plaza del Ayuntamiento. Mayores, pequeños, todos aportando su fuerza y su granito de arena para discurrir de una manifestación que reclama algo tan básico, tan prioritario y tan digno como es el mantenimiento de los puestos de trabajo y la estabilidad de las familias que dependen de los sueldos de estos trabajadores. Las feministas llaman a la huelga y movilización estudiantil. La portavoz del Sindicato de Estudiantes y de Libres y Combativas, Anaí López, ha apuntado a casos como el de los supuestos comentarios machistas de un profesor de la Universidad de Oviedo o la denuncia de acoso a un profesor del Conservatorio de Oviedo como muestra de que el machismo sigue presente en las aulas y de la urgencia de la huelga del 14 de noviembre. Las convocantes han señalado la urgencia de la huelga porque nada ha cambiado y a las mujeres nos siguen matando. Señalan por lo que han llamado a vaciar las aulas, una acción que busca reclamar al gobierno de Pedro Sánchez la creación de una asignatura de educación sexual que sea inclusiva, evaluable y obligatoria. Además, también piden al gobierno que se eliminen las normativas internas de los centros de estudio, que se elimine cualquier referencia a la forma de vestir y que se drogue la Lonce, porque según afirman, no se ha echado Rajoy para esto. López ha recordado casos como el de los supuestos comentarios machistas de un profesor de psicología de la Universidad de Oviedo o la denuncia de acoso a un profesor del Conservatorio de Música de la capital. Esto será un nuevo paso adelante para la lucha feminista y anticapitalista en contra de este sistema patriarcal. Además, somos totalmente conscientes de la necesidad y de la urgencia de esta huelga estudiantil porque para las mujeres nada ha cambiado. A las mujeres nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen acosando y está claro que el ámbito educativo no es una excepción a todo esto. La convocatoria de carácter estatal consistirán 45 manifestaciones en toda España, de las que dos serán en Asturias, a las 12 del mediodía en la plaza de la Escandalera de Oviedo y la plaza del Parchís en Gijón. Los colectivos feministas presentes en la convocatoria de esta huelga también se refirieron a las palabras de la ministra Salgado, donde veían muy positivo la puesta en marcha de Burdelés para conseguir información vaginal. Esta es su valoración. Bueno, es una absoluta vergüenza, además destapa todas las cloacas del aparato del Estado y realmente el tipo de gobierno que tenemos respecto al feminismo. Este gobierno de Pedro Sánchez, que además ha intentado utilizar lo que es la ola de movimiento feminista en las calles para darse una oreola de izquierdas, poniendo a un montón de ministras, pero que en la práctica no está haciendo absolutamente nada en cambiar nuestras condiciones reales. Vemos lo que sucede con estas declaraciones que en primer lugar lo que tendrían es que limitar inmediatamente. Pero es que además vemos lo que sucede con la justicia general. ¿Quién manda la justicia? Mandan los machistas, mandan los jueces machistas, que no aceptan la violación, hablan de abuso cuando una mujer es dejada, humillada, violada, y mata la banca y mandan a los poderosos de siempre. La crispación política provocada por las últimas decisiones políticas hace que la ciudadanía se muestre cada vez más harta, precisamente, con los políticos. Pues, nuestra pregunta de hoy es, ¿a quién sacaría usted del sillón y lo mandaría a picar a la mina? Pues yo mandaría a picar a la mina gente necesitada. A Pablo Iglesias. Y a Rajoy. No me gusta su look. Porque es tonto. Que haga algo en su vida, ya que no hace nada, pues a picar. Sin ninguna duda mandaría a todos los políticos, sin excepción de religión o clase política de cada uno de ellos. Mandaría a picar a la mina a mi amiga Celia porque me debe 42 euros desde hace tres meses. Pues a picar a la mina, ya, como te estoy diciendo, a muchos que están actuando ahora como presidente de gobierno, a Pablín, Pablín es el de la medina, ¿no? Sí, pues el Pablín, pues eso. No hay pozos en Asturias para meter a tanta gente. Conocíamos hace un par de días que iban a ser los clientes los que tuviesen que pagar el impuesto de la hipoteca. Sin embargo, ayer, Pedro Sánchez dijo que iba a cambiar la ley para que fuesen los bancos los que tuviesen que cargar con ese impuesto. Para hablar un poquitín de esto, se encuentra esta noche con nosotros Lucía Fernández, del Servicio Jurídico de UCA Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo valora la sentencia del Supremo? Bueno, pues para la Unión de Consumidores de Asturias ha sido un jarro de agua fría. Esta decisión del Supremo, como entendemos que para miles o incluso millones de hipotecados que han visto como esa oportunidad de recuperar un buen pellizco que supone el porcentaje a pagar del impuesto de actos jurídicos se desvanecía. No olvidemos que en Asturias este impuesto es del 1,2%. Es un impuesto controvertido, no cabe tampoco la menor duda, porque además se ha ido produciendo una serie de decisiones judiciales en los últimos años desde que allá por el 2015 el Tribunal Supremo dijese que consideraba una cláusula abusiva que todos los gastos hipotecarios fuesen repercutidos de forma directa y unilateral a los clientes bancarios, muchos empezaron a reclamar este dinero. El propio Tribunal Supremo en febrero de este año contradecía, digamos, esa primera sentencia que tres años atrás había dictado y consideraba que el impuesto de actos jurídicos documentados debía de pagarlo el cliente bancario y no el banco. Meses más tarde todos nos sorprendemos con esta nueva decisión del Tribunal Supremo de la Sala Tercera que para quien nos esté escuchando ya sabrá que es la sala específica y experta en materia tributaria y había supuesto una alegría para todos porque era un recurso en casación que no era muy conocido más allá del reclamante que es la empresa municipal de vivienda de Rivas o hacia Madrid. Entonces hemos pasado de la alegría del alborozo a un disgusto profundo, por decirlo suavemente, más que nada por las formas, porque como abogados podemos y debemos respetar esa decisión del Tribunal Supremo pero la forma en la que se ha producido, es decir, tener a millones de consumidores, que en el fondo somos todos los ciudadanos, en vilo durante tres semanas y no solamente a nosotros sino a notarios, a registradores, a entidades bancarias, partidos políticos, resto de colectivos, no parece desde luego la decisión ni la forma ni el procedimiento más adecuado. ¿Cómo valora la decisión de Pedro Sánchez? Bueno, podemos valorarla como una decisión oportunista, en el sentido de que la ley del impuesto a actos jurídicos documentados se modificó en el año 95, es decir, ya tiene una trayectoria de más de 20 años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han ido alternando en los diferentes gobiernos centrales y nunca modificaron, digamos, esa ley y ese reglamento. Nosotros lo que pedimos como Asociación de Consumidores es que se reforme la ley hipotecaria, es más, llevamos un retraso de cuatro años respecto a la transposición de una directiva europea que pide, exige más bien al Estado español que se actualice y se modernice esa ley hipotecaria que en España está vigente desde el año 1946 y quizás se ha perdido una oportunidad de homogeneizar tanto la ley hipotecaria como el resto de leyes que afectan, digamos, al mercado hipotecario y que se ha ido parcheando a lo largo de estos años, específicamente en los años de crisis y quizás en lugar de legislar a base de real decreto habría que haber sopesado más esta iniciativa e incluirla en esa reforma de la ley hipotecaria que se está ahora mismo gestando en el Parlamento, en el Congreso de España. ¿Es recurrible esta sentencia de algún modo? Bueno, la sentencia aún no la conocemos en el fondo, es decir, lo que conocemos es la decisión sobre la votación que ha realizado el Tribunal Supremo el martes de esta semana. La sentencia probablemente tardará unos días, incluso hay quien habla de un mes. Hay que esperar para leer esa sentencia que estoy segura de que va a ser bastante interesante por la propia votación que sabemos que hubo 15 votos a favor y 13 en contra. Esa decisión en España no es recurrible porque el Tribunal Supremo es el más alto tribunal en todos los órdenes jurisdiccionales en España. Lo único que puede ocurrir a partir de ahora es que o bien algún juez o bien algún despacho de abogados o asociación de consumidores eleve esa decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero en el caso de que eso se produzca, ya hay varias asociaciones que han dicho que lo van a llevar a Estrasburgo, habrá que esperar mínimo dos o tres años, poniéndolos en un periodo largo de tiempo, a que la justicia europea se vuelva otra vez a pronunciar sobre la legalidad del mercado hipotecario español. De la retroactividad ya ni hablamos, ¿no? Por supuesto. Además, no solamente porque la decisión del Pleno del Tribunal Supremo así lo establece, establece que no solamente no habrá retroactividad, sino que además tiene que ser el consumidor, el cliente bancario quien pague ese impuesto, sino que además ahora tenemos un Real Decreto que se aprobará previsiblemente mañana en Consejo de Ministros y que no habla de retroactividad. Está previsto para a todos aquellos clientes que vayan a firmar un préstamo hipotecario, bueno, clientes, y hago un inciso, tanto personas físicas como personas jurídicas, porque aquí también entran en juego los promotores y los constructores. Entonces, no, no estamos hablando de retroactividad. Los afectados por cláusula suelo lograron cobrar o están en ello. ¿Por qué en este caso no va a ser así? Bueno, hago una puntualización porque hay muchos afectados, miles de clientes de cláusula suelo que nos pueden estar escuchando que todavía no han recuperado su dinero. Y no lo han recuperado, y perdona que me extienda un poquito en la explicación, porque hubo que llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que el Tribunal Supremo había sentenciado en mayo del 2013 que, sí, la cláusula suelo era nula, pero los efectos de esa nulidad no eran retroactivos, sino que solamente producían efectos jurídicos a partir de la sentencia de mayo del 2013. No hace falta ser un abogado ni un experto en derecho para entender que el sentido común no dista eso. Si algo es nulo, lo es de pleno derecho desde el momento en que comenzó a producir efectos jurídicos, o en este caso efectos económicos. Entonces, se tuvo que llevar, como decía, al Tribunal Europeo de Justicia que dio la razón al sentido común a los consumidores y a los abogados, en el sentido de que determinaba la nulidad radical y absoluta desde el primer momento, desde que producía efectos jurídicos. Me refiero a la cláusula suelo. En ese momento, el gobierno, en aquella ocasión de Mariano Rajoy, sí que estableció un procedimiento extrajudicial para la devolución del dinero. ¿Qué ocurrió? Que hubo bancos o cajas de ahorro que sí lo devolvieron de forma extrajudicial, pero muchos no. Muchos han obligado a pleitear a los consumidores. Nosotros, como Asociación de Consumidores, tenemos cientos de sentencias en las que el juez no solamente nos da la razón, es decir, a los consumidores da la razón, sino que además condena a los bancos por mala fe y temeridad. Y el mayor problema de todo esto es que se han creado juzgados especializados en hipotecas, cláusula suelo, gastos hipotecarios, etcétera, vencimiento anticipado, y están completamente colapsados. Mi respuesta es que, de forma parcial, algunos afectados de cláusula suelo han podido recuperar su dinero y, de forma parcial, otros miles, cientos de miles, aún no. Con respecto a los gastos hipotecarios, estamos en esa fase, estamos en ese camino. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que el impuesto de actos jurídicos no puede ser devuelto, o mejor dicho, pagado por los bancos y, por tanto, tampoco hay retroactividad, habrá que esperar si continúa su camino hacia Europa. Pero no debemos olvidar que el resto de gastos hipotecarios que asume un consumidor cuando firma una hipoteca, notario, gestoría, tasación, el registro de la propiedad, incluso la comisión de apertura o de subrogación, sí la pueden seguir reclamando. Es más, desde la Unión de Consumidores lanzamos el mensaje que, tras este jarro de agua fría, no perdonemos ni un euro a los bancos. Es decir, existe una sentencia del Supremo de diciembre del 2015 que dice que la cláusula de gastos es nula por ser desproporcional, por ser abusiva, porque ha sido derivada al cliente bancario sin ningún tipo de negociación y de forma completamente unilateral, que es lo que fuerza ese carácter abusivo. Y estamos animando, ahora más que nunca, a que todo el dinero que hemos pagado de más a la banca se reclame para recuperarse. Eso sí, también advierto, la recuperación no va a ser fácil. La recuperación probablemente incluya una demanda en la vía civil porque los bancos no van a devolver fácilmente ese dinero. Claro. ¿Cree que los bancos ahora van a endurecer sus condiciones? Bueno, se está hablando mucho de la repercusión que tendría esta decisión del Tribunal Supremo. Incluso vimos cómo a los bancos les afectaba muchísimo la primera sentencia que se conocía el 16 de octubre, de forma tal que cayeron en picado en la bolsa. Pero nosotros tenemos claro que las condiciones que han venido firmando los clientes hipotecarios en estos últimos años ya son condiciones un tanto draconianas. En el sentido de que hay varias entidades financieras que establecen un tipo de diferencial muy elevado de entre el 2-3%. Hay muchas entidades financieras que directamente no te ofrecen un préstamo o crédito hipotecario a un tipo de interés variable, si no solamente fijo. Entonces, vamos a desmontar un poquito el mito de que ahora los bancos van a endurecer las condiciones. Es que, tras emerger de la crisis, a partir del año 13-14, las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario ya han sido duras y ya se han restringido. Es decir, ahora mismo la banca ha cortado el acceso al crédito hipotecario a personas que, por ejemplo, no tengan un trabajo indefinido, mejor dicho, un trabajo indefinido, un contrato indefinido. Entonces, no alentemos que esta decisión del Supremo va a perjudicar aún más a los consumidores porque la situación de partida no es buena. Y ya para finalizar, ¿va a haber alguna convocatoria de protesta? Sí. Nosotros, desde la Unión de Consumidores de Asturias, estamos realmente indignados por la pérdida de confianza y de prestigio que ha supuesto, sobre todo, el proceso de mantenernos en vilo durante tres semanas y tenemos dos concentraciones para este sábado 10 de noviembre a las 12 y media, tanto en Oviedo como en Gijón. En Oviedo será frente al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que está en la Plaza Porlier y en Gijón será en la Plaza del Parchís. Así que invito a todo el mundo que esté igual de indignado que nosotras con esta decisión y con esta gestión del Tribunal Supremo a que acuda libremente, por supuesto, con su pancarta y, cuantos más seamos, mayor fuerza en la reivindicación. Pues muchísimas gracias, Lucía Fernández. Buenas noches. Gracias a vosotros. Un saludo. Nosotros volvemos con las últimas noticias. Este informativo llega hoy a su mes de vida, un espacio que hace 30 días comenzábamos con esta imagen. El abandono que sufre desde hace décadas o siglos la muralla medieval de Oviedo. Una muralla que es en sí misma un pequeño ecosistema con flora abundante y fauna, principalmente roedores. Construida a finales del siglo XIII, principios del XIV, el perímetro de la muralla era de 1.400 metros. Tenía una altura de 4 metros y un grueso de 2,20 metros aproximadamente. No son las murallas de Ávila ni las de Lugo, pero sería una auténtica pena que un día se desmoronasen por abandono total. Si eso ocurriese, entonces vendrían las lamentaciones. Cambiamos de tema. Mientras los rayos y truenos han vuelto a las relaciones del tripartito vetense, la parte representada por Somos niega la mayor y afirma que no existen diferencias de gobierno y que la coalición que detenta el poder en Oviedo no está erosionada. Vemos trabajando en lo que nos ocupa, que es el cambio. El cambio en una ciudad después de 24 años de gobiernos que poco a poco fueron minando tanto la capacidad económica como incluso la social de esta ciudad. Para eso nos unimos. Quiero recordar el gesto y la actitud que tuvimos en la investidura de, a pesar de ser el grupo mayoritario de los tres grupos que ahora conforman el gobierno, de dar un paso atrás para que el gobierno fuera posible y en ese sentido seguimos trabajando. El domingo 11 de noviembre se celebrará la primera edición de Duatlón Cross El Asturcón, que se realizará en el interior de las instalaciones del hípico vetense y en las sendas de su alrededor. El encuentro deportivo organizado por el club triatlón Oviedo tiene una distancia total sumando las pruebas de carrera a pie y ciclismo de más de 24 kilómetros y en él participarán 120 deportistas. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de deportes Fernando Villacampa, que ha estado acompañado por el presidente de la Federación de Triatlón del Principado de Asturias y por los organizadores del evento. Esta prueba cuenta con una distancia de 24 kilómetros aproximadamente divididos entre las pruebas que lo conforman. 5 kilómetros de carrera a pie, 17 kilómetros de ciclismo y otros 2 kilómetros de carrera a pie. Y esta noche toca hablar en el Sasturias Televisión de ahorro, de consumo, de dinero en general, como siempre en el programa Ahorro y Finanzas, a partir de las 11. Su director Javier Terán nos adelanta contenidos. Bueno, dentro de una hora seguiremos diciendo la verdad pese a quien le pese, ¿no? Estamos con el asunto de las hipotecas, concretamente de este impuesto a actos jurídicos documentados, pero nadie nos cuenta la verdad. Los políticos siguen mintiendo, no nos dicen que fue un gobierno de Felipe González el que se inventa este impuesto en el año 1993 y, bueno, y ahora se rasgan las vestiduras. De todo ello hablaremos en una hora aproximadamente. Les veo ahí, ¿eh? Pero no me falten. Antes de terminar, repasamos lo más destacado de la jornada en titulares. El colectivo feminista llama a la huelga y movilización estudiantil en protesta por el machismo presente en las aulas. Somos Oviedo niega que existan diferencias entre los componentes del tripartito. Alerta ante el lamentable estado de abandono que sufre la muralla medieval de Oviedo. Hasta aquí la información de hoy. Una jornada en la que Avilés ha sido un clamor representando Asturias en defensa del empleo y contra las deslocalizaciones. Nos vamos hasta mañana. Y que, y recuerden, que estamos en contacto en el correo opinionarrobaesasturias.tv y en el WhatsApp 722-601-868 donde pueden enviarnos todos sus vídeos. Gracias por su atención. Les dejamos con el tiempo. Buenas noches. Buenas noches.